¡Despierta día a día junto a The Morning Beat! ¡Bienvenidos a Weird News! Un segmento donde te damos las noticias, pero de una manera diferente, gracias a Claro, porque en Claro estamos para ti. Y la ruletilla de Industrias Charly nos va a mandar por ahí la noticia que vamos a compartir con ustedes y de qué forma la vamos a compartir. ¿Qué será? ¿Qué será hoy? ¡Ay, BritBread! Señores, Britney Spears está en todos los headlines últimamente. Acaba de salir de un centro de rehabilitación y bueno, los fans están como medio revolteados. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver lo que pasa. Tenemos a Mystery in the House. ¡Ah! Esa persona es Mystery. Y Mami Chula, y Mami Chula es de que la fuera. No, porque Mystery siempre viene a visitar a Mami Chula. ¡Ay! ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver. Dime, dime. Bienvenidos a tu rincón urbano. Aquí está contigo Mami Chula para ponerte la mejor música urbana que tanto te gusta, papi. Y aquí tengo un invitado especial que siempre está con nosotros para darnos las mejores noticias. Aquí está contigo Mami Chula para ponerte la mejor música urbana. Aquí está contigo Mami Chula para ponernos Jesús. Coco la gente está contigo Mami Chula para ponerte la mejor música y miami. Gracias.